muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo amigos vamos a hablar de un auto que es particularmente latoso cuando es usado cuando le caen los años pero que a mí me encanta lo amo pero antes de comenzar recuerden que debe seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre está haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencemos amigos todos hemos tenido un gusto culposo algo que sabemos que no nos conviene pero que aún así lo queremos en nuestra vida con los autos puede pasar igual porque simplemente vemos autos que amamos que deseamos aunque sabemos que no los podemos mantener o que no nos conviene simplemente porque no son lo confiable que necesitamos o los resistentes que necesitamos debido a eso amigos hay gente que compra autos por gusto a pesar de que saben que pueden llegar a ser una verdadera pesadilla mecánica como por ejemplo un jaguar viejo que sabemos que es un auto que no es para todo el mundo pero que tiene muchos amantes hay gente por ahí afuera que realmente es fan de los jaguar viejos pero señores es sabido que cuando un jaguar viejo comienza a dar fallas mecánicas especialmente bueno ya lo dije es un jaguar viejo realmente es algo muy pero muy difícil de mantener funcionando me asusta pero me gusta y otro punto es que lo de problemático suele ser un término relativo porque si estamos acostumbrados a autos japoneses de esos que prácticamente nunca fallan o que básicamente en muy pocas ocasiones fallan y de repente pongamos que te compras algo como que un auto francés usado si te ves en esa situación vas a decir que el auto francés es problemático sin embargo mis amigos si ya están acostumbrados a tener este tipo de autos bueno simplemente eso para ti será normal estar frecuentemente en el taller ya sea para mantenimientos o para reparaciones espero hayan entendido el punto claro que sí pero bueno amigos para mí el auto que resulta ser mi gusto culposo que lo amo que me gusta muchísimo a pesar de que sé que no es el auto más confiable y que no es el auto que tiene baja frecuencia de ir al taller es el mini cooper uno de mis autos favoritos de toda la vida pero que vamos la mayoría lo considera un auto cuya confiabilidad al pasar el período de garantía simplemente baja hacia los suelos para poner en contexto a los que no conocen esta marca estos autos mini es un fabricante de autos inglés que tiene décadas en el mercado y que vendía pertenece a lo que es vmw o vmv o vmw como quiera que lo llames y por eso en muchos casos comparten tecnologías y motorizaciones amigos los mini son autos pequeños y emblemáticos que existen desde la década de 1960 o de los 60 y los hemos visto protagonizar filmes bastante populares como por ejemplo el caso de de italian job lógicamente amigos los mini de aquellas épocas no son ni parecidos a los mini que tenemos hoy en día sin embargo lo que sí conservan es su esencia de auto pequeño de bajo consumo y de auto vanguardista pero ojo que si bien son autos de bajo consumo no son autos que están dirigidos a las masas porque vamos en esa época si lo eran pero hoy en día no lo son más sino que vendía son más bien autos que no solamente son costosos de comprar sino también de mantener y amigos hay algo que me gusta mucho de los mini y tiene que ver con esto y es la exclusividad ya que a pesar de ser un auto bastante pequeño y utilitario la verdad es que no está destinado a la población en general sino que generalmente quienes conducen un mini suelen ser personas de otra categoría social y con otros gustos difícilmente veas una persona que tenga escasez económica conduciendo un mini vaya no encuentro fallas en su lógica y amigos otra cosita que me gusta mucho de los mini es su estética podrán decir lo que ustedes quieran de los mini pero no me pueden negar que tienen un diseño espectacular uno de esos diseños a los que casi nadie se resiste a voltear a ver son autos que simplemente destacan entre los demás autos así mismo mis amigos su tamaño compacto eso es otra cosa que me gusta porque simplemente los hace prácticos e ideales para las ciudades se conducen de una forma bastante ágil y obviamente por sus dimensiones suelen ser muy fáciles de estacionar y amigos su interior es otra cosa que me gusta bastante ya que son autos que yo considero bastante cómodos tomando en cuenta el tipo de autos que son vamos que no es una limosina pero no hay autos de este estilo y de este tipo con ese nivel de confort y de materiales hasta cierto punto amigos ser el dueño de un mini te hace casi que formal parte de una especie de casta o bien una fuerte comunidad de fanáticos de estos autos pero bueno si les está gustando este vídeo recuerden suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones y por supuesto si deseas te puedes unir como miembro de este canal y así aprovechar las ventajas de la membresía o simplemente puedes apoyar este contenido es mi sueño desde que era pequeño pero amigos volviendo con el mini lógicamente no todo es color de rosas son autos que también tienen sus desventajas por ejemplo no es un auto que pueda yo considerar como práctico y espacioso es decir no me malinterpreten para su tamaño el espacio que tienen está bastante bien pero recuerden que son autos diminutos pero si no es un auto que constantemente lo vayas a estar ocupando tú solo entonces puede ser que no te sea un auto práctico otro punto amigos de desventaja en estos mini que siempre sale en las temáticas es que son autos que suelen tener altos costos de mantenimientos y de reparaciones y sumémosle a ello que constantemente tienen la necesidad de ir al taller porque uno que otro detalle falle y demás en muchas ocasiones mantener en funcionamiento un mini te puede salir igual o incluso más costoso que mantener un sedán o sv de esos promedio que vemos por todas partes y esto es más que todo por el costo de sus partes y bueno también está al punto de la necesidad de un mecánico especializado porque sabemos que no son vehículos de una mecánica simple sino que tienen mucha electrónica involucrada y demás la otra desventaja mis amigos que puedo destacar es el tema de la depreciación o el precio de reventa amigos en los mini la depreciación puede llegar a ser algo brutal pero es el tipo de auto que si tienes para comprarlo esto no debería importarte mucho sino que lo vas a comprar para disfrutarlo para ti como si fuese un auto regalo es decir que no debes comprar un auto de estos pensando en su depreciación preocupándote por eso por último amigos su altura desde el piso podría llegar a ser una tremenda desventaja especialmente si vives en algún lugar que sea de difícil acceso o que por supuesto tenga obstáculos en la vía porque estos autos no son conocidos por ser altos obviamente hoy en día hay algunas versiones que si contra el mar no sé qué que pudieran llegar a ser un poquito más altas pero estoy hablando del mini que me gusta a mí que es el mini cooper el normal sin embargo mis amigos si eres como yo si son como yo y quieren un mini para su uso y su disfrute y nada de esto que les he mencionado les importa mucho sino que quieres tener un mini porque bueno la vida es sólo una sólo se vive una vez el mini definitivamente te dará una experiencia de conducción muy ágil y muy divertida y eso mis amigos hará que valga la pena por completo el precio que tienes que pagar para tenerlo y por mantenerlo también eso me prende ya sé lo que estás pensando es algo que no esperabas del papá de los autos de un tipo como yo pero bueno todos tenemos un gusto culposo especialmente uno automotriz y la verdad yo tengo varios este es uno déjame saber en los comentarios si quieres que sigamos esta serie de vídeos sobre gustos culposos y también déjame saber en los comentarios cuál es el gusto culposo que tienes en el mundo automotriz cuál es ese auto que te gusta que te encanta pero que sabes que definitivamente no te conviene ciertamente un mini cooper bien brillosito bien limpiecito puede llegar a ser un auto de culto para muchos en su tamaño se podría parecer a un toyota yaris hatchback o un auto similar pero básicamente para nada es algo similar no tiene nada que ver el uno con el otro solamente el tamaño comentame debajo tu opinión respecto del mini cooper cómo lo percibes si te gustaría tener uno si has tenido uno todo eso déjamelo saber en los comentarios y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención